Muy buenas noches, tengan todos ustedes, soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 11 de diciembre del año dos mil veinticuatro. La videoconferencia del día de hoy lleva por título ¿Qué es el riesgo genético de cáncer? ¿Cómo se identifica? ¿Y qué se puede hacer? Y va a ser disertada por el doctor Luis Leonardo Flores Lagunes. El doctor Flores es médico especialista en genética médica por la UNAM, es maestro en ciencias por la Facultad de Química de la UNAM, aspirante a doctor en ciencias por la Facultad de Química de la UNAM, está certificado por el Consejo Mexicano de Genética Humana, es miembro numerario de la Asociación Mexicana de Genética Humana, profesor titular de genética clínica del Instituto Politécnico Nacional, es profesor titular invitado a los cursos de alta especialidad de medicina genómica y salud y salud y medicina de precisión en cáncer del IMEGEN. Es también profesor adjunto del curso de alta especialidad en enfermedades hereditarias del IMEGEN. Es médico especialista, se ha adscrito al laboratorio de diagnóstico genómico del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Es médico especialista encargado de la clínica de medicina de precisión en cáncer de mama en el centro oncológico del hospital Médica Sur. Es autor y coautor de dieciséis publicaciones internacionales en temas de enfermedades neurológicas, cáncer y deterioro cognitivo de origen genético. También quiero aclarar que orgullosamente es veracruzano y me da mucho gusto tenerlo aquí al doctor Flores, al cual le cedo los micrófonos. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación primero que nada y por la cálida introducción, sobre todo también por la bienvenida entre paisanos. Voy a compartirles mi pantalla para contarles lo que vengo a exponerles y espero que me puedan decir si actualmente se ve bien la pantalla. Ahí está perfecto. Muy bien, pues el título es una pregunta que creo que vale la pena contestar en el contexto actual de saber que existe una gran cantidad de personas hoy día que son diagnosticadas con cáncer de diferentes tipos y que además esas personas pertenecen a familias que quizá están haciéndose esta misma pregunta hoy día que reciben un diagnóstico y pues quizá en los ochentas o en los noventas la precisión para contestar esa pregunta era baja o improbable. Hoy día tenemos grandes herramientas para contestarlo y para tener acciones al respecto. Por eso me permití agregar las otras dos partes que son que es cómo se identifica el riesgo genético y qué se puede hacer porque en medicina creo que la gran mayoría de las veces buscamos una pregunta o hacemos una pregunta con la intención de mejorar la salud de un individuo y en genética médica buscamos mejorar la salud quizá de una familia o de una población entera. Y eso es algo que quiero contarles en la medida de esta plática. Y primero que nada quiero comenzar con esta diapositiva en donde les platico qué es la ciencia. Esta es una definición como muchas de otras incompleta probablemente o debatible en donde se refiere a la ciencia como la búsqueda y la aplicación del conocimiento y la comprensión del mundo natural y social que nos rodea siguiendo una metodología sistémica o sistemática basada esencialmente en la evidencia. Esa metodología científica pues es una metodología muy peculiar que nos permite lo siguiente, realizar observaciones objetivas midiendo, haciendo mediciones y capturando datos y posiblemente pero no exclusivamente utilizando una herramienta matemática o estadística. Hoy día muchos de los protocolos de investigación que uno somete a comités de ética en investigación le preguntan a uno que qué estadístico va a utilizar para analizar esos datos o cuáles son las variables que uno está capturando para ese ensayo clínico o ese ensayo de investigación y pues es probable que en algunos casos y no tengamos un estadístico que analizar. La gran mayoría de las veces lo vamos a tener pero en algunas ocasiones los proyectos de investigación no requieren un estadístico o una herramienta matemática. Se requieren esa evidencia, experimentos y observación para poner a prueba las hipótesis que se puedan generar. Utilizar también esta capacidad de inducción en donde se utiliza el razonamiento para a partir de ejemplos o hechos concretos generar reglas establecidas o generales o conclusiones. Repetir estos experimentos en medida de lo posible, aunque a veces es imposible o improbable realizar la repetición de los experimentos y sufrir análisis crítico. El autoanálisis crítico de lo que analizamos, en lo que vemos o también recibir el análisis crítico de otros individuos, de pares, por ejemplo, como cuando, por ejemplo, llevamos una publicación científica o hacemos una publicación científica, nos exponemos a ese escrutinio, a esa investigación de otros individuos o en la revisión de personas que quizá tengan el mismo expertise que nosotros o inclusive mayor, de manera deseable. Y el asesoramiento también de estas medidas o estas conclusiones a las que hayamos llegado, que puedan recibirse de otros pares o de otros individuos. Y lo que yo les voy a contar es un poco lo que he aprendido sobre sereditario y mientras comenzaba el primer año del doctorado, un ingeniero en sistemas que trabajó conmigo en una parte computacional de mi proyecto doctoral, me dio, me compartió este artículo que también, si alguno de ustedes está interesado, se los puedo enviar, que se llama ¿Puede un biólogo reparar una radio? Y yo pues lo traslado un poco más a la medicina porque si bien no somos biólogos de múltiples especies, pues somos lo más cercano a un biólogo de una sola especie que es el ser humano y pues queda la misma pregunta, ¿no? ¿Puede un médico reparar una radio o puede un médico o un grupo de médicos o la ciencia médica curar el cáncer? Y esta es una pregunta en la que pues vale mucho la pena entender la manera en la que investigamos hoy día la el desarrollo del cáncer, ¿no? La oncogénesis, la carcinogénesis, ¿no? Principalmente. En ese sentido lo que narra este artículo es que pues probablemente si una radio, si uno se topa por primera vez a una radio y no tiene conocimientos de ingeniería, ni de electrónica, ni en ninguna otra rama afín. Lo más probable es que uno pues destape el artefacto y pueda ver todos estos cables y transistores y estructuras específicas. Puede identificar quizá baterías de litio en el interior, capacitores, dependerá mucho del entrenamiento previo que uno tenga, ¿no? Lo mismo sucede con el ser humano y la biología de la carcinogénesis. Pues si uno tiene entrenamiento en identificar las células, el tamaño, la forma, la funcionalidad, entonces muy probablemente uno puede llegar a conclusiones sobre lo que tratan estas células que se identifican, por ejemplo, en un cáncer. Y pues probablemente si uno va identificando cada elemento de una radio, como en el ejemplo de este artículo, uno puede llegar a identificar elementos como lo hace el autor con estas siglas de SRC, que es el componente recuperado de manera serendípita, o también el componente más importante, porque en este camino de identificar para qué sirven los fragmentos de la radio, pues uno puede cortar esos fragmentos y ver si la radio funciona o deja de funcionar o baja el volumen o sube el volumen y quizá en ese camino uno va identificando la funcionalidad de los objetos que uno va identificando. Pero lo más probable es que conforme uno vaya avanzado, le dé más importancia a cada uno de los elementos de la radio, como sucedió también conforme se fue identificando los componentes de las células, el núcleo, y se fueron identificando otros elementos que eran muy importantes. Y los fuimos nombrando de la manera en la que pensamos que funcionan y los fuimos nombrando de la manera en la que intervienen en alguna función en la célula, ¿no? El núcleo que está en el centro y contiene la información genética, pues no le llamamos inicialmente recipiente del genoma, sino le llamamos núcleo porque estaba en el centro de la célula y esencialmente pues no identificamos originalmente una función para él. Y eso es lo mismo que está sucediendo actualmente con la biología de los sistemas que vamos identificando y que tienen nombres históricos y que a lo mejor en este momento nos hacen poco sentido, pero que conforme los vamos identificando van llegando a tener una función en específico. Y en ese mismo artículo se propone, por ejemplo, que si uno identifica un problema con la radio y el volumen se sube considerablemente de manera extraña y uno identifica que hay un artefacto o una pequeña porción de la radio que no sirve para modular el volumen, pues encuentra uno una diana o una diana terapéutica. Lo mismo sucede con el cáncer. Cuando los investigadores identifican que el ciclo celular está afectado en las células oncológicas, pues lo más probable es que si nosotros detenemos el ciclo celular con agentes quimioterapéuticos, podemos detener las células cancerosas, pero no exclusivamente, ¿no? Entonces conforme vayamos refinando estas dianas terapéuticas es que podemos llegar a identificar con mucho más capacidad las dianas que son útiles clínicamente y eso es lo que está sucediendo actualmente con la oncología y la medicina de precisión. Y entonces muy probablemente si uno acumula información sobre de los componentes de la radio, pues uno puede identificar que las señales de las radios, de la emisión de radiofrecuencia activa el sistema y genera la expresión de sonido, pero también otros tipos de señalizaciones al sistema de la radio pueden generar sonido y a lo mejor un sonido pues no musical sino diferente y entonces pues a lo mejor hay aquí un componente que regula ese sonido en la radio, ¿no? La verdad es que muchas veces los ingenieros van a ejemplificar la manera en la que funciona una radio de esta otra manera porque pues es básicamente el paso de corriente sobre un sistema eléctrico y la manera en la que en la biología o en la medicina o en el conocimiento biológico que tenemos en medicina expresamos cómo funcionan las cosas, casi siempre lo expresamos de una manera, de una cierta manera lineal en donde hay poca capacidad multidimensional de identificar si un componente se sube, se baja, está en dos tercios de su actividad, casi siempre vemos unas relaciones muy lineales y eso es el aprendizaje que tenemos hoy día y es lo que enseñamos en la escuela sobre la carcinogénesis o sobre cualquier otro proceso de desarrollo biológico entendemos poco porque tenemos pocas herramientas hoy día para evaluarlo así cómo es la manera específica de identificar qué tanto funciona un gen y qué tanto funciona el gen que codificó una proteína específicamente y si funciona sí y siempre en un grupo de células en específico y hay una serie de herramientas actuales en donde se puede evaluar todo esto de una manera muy amplia sobre todo específicamente dirigido a una célula que podemos capturar por ejemplo un leucocito o una célula B y podemos identificar si tiene un perfil de expresión o un perfil de proteínas o un perfil específico que identifica esa célula. Esto ya tiene varios años realizándose y es la caracterización que se utiliza por ejemplo para leucemias pero probablemente el tejido hematológico es al que más tenemos acceso y al que más podemos estudiar de esa manera y entonces esta red compleja de interacciones que más bien se debería parecer a algo así en la biología del cáncer es una red que necesita una manera de abordarse en donde no tratemos de reparar la radio como biólogos o como médicos sino que tratemos de reparar las radios o tratemos de curar el cáncer con una manera de una manera mucho más ingenieril mucho más matemática si eso es deseable o si es útil para poder poner respuesta a las preguntas de cómo funcionan las enfermedades oncológicas y en genética clínica lo que hacemos mucho con mucha frecuencia es identificar una serie de características clínicas de un paciente a veces le llamamos gestal facial o le llamamos rasgos dismorfológicos o dismorfias también se llama anomalías congénitas las registramos en una historia clínica y si nosotros hemos tenido un entrenamiento para descubrir para identificar y le llamamos conjuntamente fenotipo no a veces ese fenotipo no tiene que ver solamente con los rasgos físicos sino también con alguna medición de un metabolito hace unos minutos practicados de la orina de jarabe de maple entonces a lo mejor también los metabolitos de los aminoácidos de isoleucina y valina nos sirva para llegar a la sospecha clínica de enfermedad de orina de jarabe de maple y entonces colectamos esta información clínica para clínica para poder discernir o identificar un síndrome o una condición específica y entonces ese síndrome a manera de broma le puse síndrome de samsung o síndrome de LG porque en medicina y en genética clínica se utilizan muchos epónimos o es si el equipo es de la compañía este apple pues el síndrome de apple si el equipo es para para esa gama de equipos específicamente no y vamos discriminando o identificando síndromes genéticos concretos y vamos identificando también características físicas de los individuos y vamos identificando una serie de características que nos pueden o nos deben de llamar la atención clínicamente y en esa idea y peculiarmente para mí de manera muy individual siempre la pregunta de los pacientes y la pregunta también de otros clínicos de otros colegas sobre de cómo se heredan las enfermedades es una pregunta que puede contestarse a veces de manera muy puntual cuando se identifica un patrón de herencia hereditario mendeliano pero también puede contestarse de manera parcial cuando se identifica un modelo de herencia multifactorial o de herencia compleja entonces de alguna manera el médico el genetista clínico intenta contestar esa pregunta con las herramientas que tiene disponible y voy a platicarles un caso clínico específico de una paciente es un caso virtual donde una mujer de 38 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 consulta sobre su manejo una motivo consulta muy común sobre todo en adultos y también informa sobre un antecedente familiar de cáncer de mama y cáncer cervicuterino ella no lo tiene tiene un familiar que tuvo cáncer de mama y otro más que tuvo cáncer cervicuterino entonces después de la entrevista estructurada de la revisión clínica completa la reciente tiene las siguientes preguntas no es la diabetes una enfermedad hereditaria o genética es el cáncer de mama hereditario debería realizarse una prueba genética para conocer más sobre su riesgo de estas u otras enfermedades y yo creo que esa es una pregunta muy válida en la que a veces tenemos poca información para contestarla y no quizá que tengamos información sobre un artículo que acabamos de leer sino sobre información clínica individual o familiar de ese paciente porque les digo esto porque aquí es donde está la clave específica para poder discriminar si la persona que estamos evaluando tiene una forma de enfermedad hereditaria y que quizá para algunos años atrás las enfermedades genéticas sean raras ultra raras con dos o tres epónimos de individuos europeos difíciles de pronunciar difíciles de recordar pero hoy día las enfermedades genéticas las vemos con mucho más frecuencia y las vemos con una cantidad considerable de casos el 4 de diciembre fue el día internacional se celebró el día internacional del cáncer hereditario bueno del de la concientización sobre el cáncer hereditario y ese es un esfuerzo pues muy importante para poder identificar a las personas que tienen este riesgo y las personas que tienen ese riesgo cómo pueden hacer algo al respecto no y es justo lo que les voy a platicar un poco más adelante entonces una manera de entender cómo se heredan las enfermedades son estas tres categorías como todo buen esquema carece de profundidad o de asertividad para contestar todas las preguntas pero es un esquema que me resulta muy útil para poder explicar esta idea que les voy a comentar no podríamos decir que hay tres etiologías principales o tres grupos de etiologías principales una es la etiología ambiental la otra es la etiología multifactorial y hay una tercera etiología que es la genética que es la a la que yo me dedico la etiología genética puede discriminarse en estas solo dos categorías que pone el autor pero la verdad es que hay una gran cantidad de etiologías genéticas que no solo van de la monogénica y la cromosómica sino también los trastornos de impronta las expansiones de microsatélites o mutaciones dinámicas lo que en conjunto se llama herencia no clásica pero esa es una clase y un curso completo básicamente o una especialidad médica entonces esta etiología genética es en la que la contribución de los factores genéticos es considerablemente alta y la y los factores ambientales contribuyen pero de menor medida aunque hay sus excepciones por supuesto no en la etiología multifactorial hay una combinación entre los factores genéticos y los factores ambientales que explican más o menos la manera en la que se presentaría esta enfermedad y por último la etiología ambiental es donde el factor ambiental es el contribuyente más importante y la etiología y el y el factor genético es un contribuyente menor pero considerable no entonces un ejemplo clásico y para la pregunta del caso clínico que les enseñaba es por ejemplo una paciente con cáncer cerebroicotterino en donde la gran mayoría de las veces la infección por el virus del papiloma humano va a ser una coinfección frecuente hasta un 95 o 99 por ciento depende de donde lo lean este para para considerarlo como una etiología porque pues se sabe que algunos serotipos específicos son carcinogénicos y propician el desarrollo de cáncer cerebroicotterino pero también hay una forma muy peculiar de cáncer cerebroicotterino este muruliforme que se asocia a un síndrome de predisposición a cáncer de colon que se llama poliposis adenomatosa familiar o PAF ocasionada por el gen APC entonces esos individuos tienen la predisposición al cáncer de colon y además tienen la predisposición a cáncer cerebroicotterino es infrecuente en la consulta de genética abramos la puerta del consultorio y las 10 pacientes que están citadas en el día una de ellas llegue por cáncer cerebroicotterino porque no es un motivo de consulta frecuente hoy día para evaluación de riesgo genético pero es una buena pregunta de investigación que quizá las medidas que hay para para reducir el riesgo por infección por el virus del papiloma humano han sido muy eficaces han reducido considerablemente el riesgo el tamizaje también pero no han logrado erradicar completamente el cáncer cerebroicotterino es obviamente se debe a diferentes razones que muchos de ustedes conocen y ubican sobre el acceso a la salud sobre la educación en salud de las personas sobre las prácticas sexuales sin protección una serie de factores que agregan a este a esto el número de la prevalencia de casos en el país pero también la predisposición genética no está investigada de hecho la predisposición genética para cáncer cerebroicotterino en el mundo no está bien investigada desde mi punto de vista no en cuanto a la etiología genética en el extremo del lado derecho a la pantalla para ustedes estarán los casos de herencia monogénica y herencia cromosómica también de predisposición cromosómica y esas son las que principalmente evaluamos cáncer de mama es uno de los cánceres más estudiados porque es muy prevalente porque es un tipo de cáncer que afecta a las mujeres en una edad reproductiva en una edad productiva socialmente y genera grandes consecuencias económicas sociales y también individuales y el 5 al 10 por ciento de los casos de cáncer de mama pueden estar relacionados con una predisposición genética identificable clínicamente y molecularmente entonces el cáncer hoy día lo podemos ver como esto como una enfermedad compleja donde interactúan factores genéticos y ambientales los ambientales seguro los han leído n cantidad de veces los conocen los han explicado y demás los factores genéticos son menos conocidos pero son están tomando cada vez más relevancia y BRCA1 y BRCA2 son los genes más importantes en relación al riesgo de cáncer de mama pero no los únicos para incrementar el riesgo en relación a cáncer de mama y ovario y otros órganos y es un tipo de cáncer que hoy día tiene medicamento específico dirigido porque permite utilizar un mecanismo que se llama letalidad sintética que es bloquear un segundo sistema de reparación de las células y haciendo que las células cancerosas de la mama se destruyan de una manera muy deseable entonces la predisposición genética del cáncer viene del latín predisponere que es preparar o disponer anticipadamente algo o el ánimo de alguien para un fin determinado y esta definición la tomé del artículo de Nassim Rahman del 2014 en donde se refiere a que la predisposición puede entenderse como un estadístico llamado riesgo acumulado o riesgo relativo son dos estadísticos diferentes y el riesgo acumulado y el riesgo relativo en ese individuo están incrementados comparados con el riesgo de la población general para desarrollar cáncer y esto puede deberse a una o más variantes genéticas variantes deleterias deleteria quiere decir que se pierde la función o también que gana una función que genera un efecto deleterio o inadecuado o inapropiado sobre todo en un gen con plausibilidad biológica los genes con plausibilidad biológica que se han ido descubriendo pues son genes que tienen que ver con los sistemas de reparación del DNA como la reparación por recombinación homóloga la reparación por extremos no homólogos y la decisión de bases la decisión de nucleótidos que son sistemas de reparación que tiene la célula para que cuando recibe un daño lo pueda reparar y si no lo repara transformarse en una célula oncogénica oncológica o transformarse o destruirse específicamente y en 1994 se descubrió la puntada del iceberg de la predisposición genética específicamente con el riesgo de cáncer de mama en donde se descubrieron los genes de alta penetrancia en el 94 BRCA1 en el 99 BRCA2 y de ahí en adelante se fueron identificando o asociando otros genes como TP53 causal del síndrome de Lifraumeni, PTEN causante del síndrome de Coden, STK11 relacionado con síndrome de Butch-Jeggers y CDH1 asociado a cáncer de mama lobulillar y cáncer y adenocarcinoma ahora mismo recuerdo cómo se llama ese subtipo es un subtipo muy peculiar de un carcinoma de estómago que está relacionado con CDH1 ahorita lo recuerdo y se los comento y estos primeros genes de predisposición alta o de alta penetrancia fueron descubiertos estudiando a familias en las que había agregación de cáncer de mama o de ovario y se les estudiaron las regiones genéticas mediante un ensayo muy interesante descubrieron cómo pasaba la información genética de una generación a la siguiente y clonaron el gen BRCA1 y ese descubrimiento pues abrió prácticamente el paradigma de la parte molecular o del mecanismo molecular que hace que una persona se predisponga a desarrollar cáncer de mama y esta predisposición genética fue después explorándose en medida de las posibilidades de los grupos de investigación que hacen o que hacemos esto y fueron descubriéndose cada vez más genes la lista fue alargándose en cuanto a los genes que dan una penetrancia o un riesgo moderado y otros genes de baja penetrancia o que son genes muy frecuentes en la población general o variantes de genes muy frecuentes en la población general pero que no elevan el riesgo tanto y que no son el riesgo que da BRCA1 o BRCA2 por ejemplo entonces estos genes de riesgo asociados tienen esta distribución en donde el efecto el tamaño del efecto puede ser muy alto como 50 veces más o 3 veces más y estos cambios genéticos pues aquí en el eje de la X se ejemplifica la frecuencia lélica poblacional o sea que tantas personas tienen esa mutación y pueden ser muy raras, raras de baja frecuencia o comunes y el efecto pues casi siempre va a ir en esta misma relación, variantes genéticas raras y efectos genéticos altos causando enfermedades mendelianas como el riesgo para cáncer de mama por BRCA1 por ejemplo o también hay algunas excepciones donde variantes raras causan un efecto pequeño y son difíciles de identificar en los estudios genéticos porque pues necesitaríamos estudiar todo el genoma de un individuo para poderlos capturar pues la mayoría de las veces detectamos estas variantes genéticas con los ensayos que tenemos hoy día ahorita les platico cuáles son los que tenemos disponibles y hay variantes de baja frecuencia pero que tienen un efecto intermedio y hay variantes muy comunes que todas las personas de la población bueno no todas pero sí un 20% de la población va a tener un 30% va a tener y que las predisponen a desarrollar cáncer de mama pero el efecto es pequeño o es bajo el OR por ejemplo puede ser de 1.1 la razón de momios y entonces elevan un poco la posibilidad de que se desarrolle cáncer de mama pero no lo van a determinar de manera tan fuerte como lo hacen algunas otras variantes genéticas entonces este esquema es el mismo que este otro en esta revisión de Nature se ejemplifican los nombres de estos genes que son de penetrancia alta los de penetrancia moderada y las variantes comunes pero de baja penetrancia ¿cómo evaluamos estos dos primeros grupos de genes? los de alta y los de moderada penetrancia con paneles multigen así se llama el estudio panel multigen para cáncer de mama por ejemplo puede haber un panel multigen para cáncer de ovario o de colon o de tiroides y esas son las herramientas que tenemos hoy día para estudiar la predisposición genética del cáncer en individuos ya con cáncer o con historia familiar de cáncer y los puntajes de riesgo poligénico son otra herramienta que nos sirve para detectar este último subgrupo de variantes variantes comunes de baja penetrancia que van a tener 25% de los individuos de una población o 30% o más pero que contribuyen de una manera muy pequeña tienen un efecto muy pequeño y el riesgo relativo que confieren pues no es tan alto y que quizá estas herramientas como los puntajes de riesgo poligénico los polygenic risk scores o PRS como se les denomina también tendrían que ser herramientas que se evalúen poblacionalmente en un grupo grande de individuos mexicanos de diferentes orígenes geográficos como sureste, centro de la república y noreste de la república para poder tener una representación real si alguien llega a su consultorio y les dice yo tengo un puntaje de riesgo poligénico que sirve para detectar el riesgo de una mujer con cáncer de mama o con riesgo para desarrollar cáncer de mama créanle muy poco porque actualmente nadie ha hecho un estudio de puntajes de riesgo poligénico que haya validado después prospectivamente y que tenga datos suficientes como para decir esta herramienta funciona entonces mucho ojo con ello los paneles multigen sí funcionan los paneles multigen son los que pedimos hoy día en diferentes compañías europeas norteamericanas, asiáticas que ofrecen este análisis para identificar el riesgo esa herramienta pues es la que utilizamos como denominada como genómica que se refiere a la técnica y a la ciencia dedicada al estudio integral del funcionamiento, contenido, evolución y origen del genoma aunque estas últimas dos no las analizamos generalmente para fines médicos pero estudiar el DNA es esta capacidad de la genómica clínica y además genómica se refiere a que no se analiza un solo gen sino varios genes al mismo tiempo y la genómica clínica pues es la aplicación de esta tecnología a la salud hay dos herramientas principales pero no son las únicas una es la secuenciación masiva paralela también llamada secuenciación de siguiente generación o next generation sequencing y la otra tecnología son los microarreglos que se reservan para otro tipo de enfermedades sobre todo de manuaciones múltiples o de autismo y discapacidad intelectual generalmente más genes para identificar el riesgo de cáncer de mama hereditario han sido identificados en 1999 teníamos estos dos y hoy día son los que muchos oncólogos ginecólogos solicitan actualmente en la evaluación del riesgo de cáncer de mama pero también estos otros genes de riesgo que también pueden afectar o pueden predisponer a cánceres pediátricos son son muy relevantes por ejemplo ATM incrementa el riesgo para leuceimas y linfomas el TP53 es un es un gen muy bien conocido para síndrome elifraumeni que eleva el riesgo para tumores del sistema nervioso central este y CDH1 les decía yo que es cáncer gástrico difuso un subtipo un subtipo histológico muy peculiar cáncer gástrico difuso entonces para para esta fecha la cantidad de genes que se ha evaluado actualmente pues es mucho más amplia y es importante de de evaluarlos todos en conjunto y por eso le llamamos en conjunto panel panel de riesgo genético o panel de cáncer hereditario y es bien importante saber cómo se distribuyen estos genes aunque son una lista de genes específico pues la mayoría de las veces vamos a descubrir variantes en BRCA1 y en BRCA2 que son los genes más conocidos una cuarta parte del pastel del riesgo y los otros genes son menos frecuentes como CDH1 todos estos que están por acá que no vale la pena que les pongan mucha mucha atención pero sí que vean cómo se distribuye de una manera bien importante riesgo y aún cuando tenemos familias con alta agregación de cáncer o sea una mujer con cáncer de mama a los 40 que tiene una hermana que tiene cáncer a los 59 y una prima que tuvo cáncer de ovario a los 39 o 40 y la mamá de ellas también tuvo cáncer de colon o tiroides o algún otro subtipo tienen en este árbol genealógico que les describo hay un fenómeno que se llama agregación familiar de cáncer y que es muy importante detectarlo en la consulta o en las preguntas del interrogatorio es improbable que lo detectemos objetivamente hacer un árbol genealógico es una muy buena herramienta para distinguirlo pero también es algo que toma tiempo en la consulta y si un oncólogo o un ginecólogo tiene que revisar varias pacientes en poco tiempo pues tendrá poca oportunidad de evaluarlas en cuanto a los antecedentes hereditarios y quizá las preguntas vayan muy dirigidas ¿hay alguien más en la familia con cáncer de mama y alguien más en la familia con cáncer de ovario y entonces pues se tendrá se obtendrá esa información y no la más amplia como la que sí se obtiene cuando se utiliza el árbol genealógico ¿no? y también existe un sobrelapeamiento clínico y genético por ejemplo yo les decía P53 se asocia riesgo de cáncer pancreático melanoma próstata endometrio mama ovario gástrico colorectal y sistema nervioso central y eso lo causa un solo gen en una misma familia y además esa misma familia puede o va a compartir la misma variante genética en TP53 varios individuos y esos individuos que son familiares entre sí que comparten mucha información genética no todos van a tener la misma presentación clínica algunos pacientes van a tener un cáncer pediátrico otros más van a tener un cáncer de adultos y otros van a tener la variante y no van a presentar cáncer cómo predecir esto la verdad es que no es posible hoy día con las herramientas que tenemos pero lo que sí podemos hacer es hacer una vigilancia conociendo cómo se comporta el síndrome de riesgo a cáncer y haciendo un plan de vigilancia específico para estos individuos ¿no? porque el riesgo que confieren los genes pues tiene una presentación en este ejemplo de este artículo del 2021 para cáncer de mama BRCA1 BRCA2 y PALB2 son los genes de riesgo alto porque sobrepasan el 30% CHEC2 BART1 ATM RAT51 RAT51 CID sobrepasan un valor del 17% pero no del 30% y entonces se les considera riesgo intermedio y perdón voy a solo modificar esta que quedó diferente la gráfica listo y la manera en la que identificamos este riesgo antes del 2020 era específicamente del grupo de individuos que han desarrollado cáncer en algún momento de su vida pedirles la prueba genética a aquellos que cumplían criterios diagnósticos específicos para síndrome de Lifraumeni los criterios de Chompret para Petain los criterios un score específico que se calcula y entonces con eso considerar el testeo para cada uno de los genes de los genes o si eso sale negativo pasarlo a un panel multigen multigen testing hoy día del 2020 a la fecha todos los pacientes con cáncer pueden ser evaluados de manera peculiar o particular si tienen cáncer de mama o bariopróstata o páncreas o si cumplen criterios clínicos específicos para algunos síndromes y la mayoría de las veces se les va a ofrecer un panel multigen porque es la medida más costo efectiva que se puede tener actualmente para distinguir rápidamente un síndrome de riesgo estas siguientes diapositivas tienen que ver con un trabajo que realizamos en el Instituto de Medicina Genómica en el que se evalúa la predisposición para cáncer de mama y ovario en población mexicana y estos son algunos de los resultados 204 mujeres mexicanas mestizas fueron evaluadas se les tomó la muestra y firmaron un consentimiento informado se les tomó una muestra de 3 a 5 mililitros se les hizo el análisis genético utilizando una plataforma bioinformática muy peculiar que ese dato es muy importante para quienes hacen diagnóstico genético y se utilizaron los criterios del colegio americano de genética y económica para clasificar las variantes y se les entregó el resultado de la prueba genética vimos que muchos de los pacientes tenían variantes en BRCA1 una proporción considerable también para BRCA2 y de ahí otros genes se fueron distribuyendo con una proporción porcentual menor sobre todo CHEC2 CHEC6 P53 etcétera considerable pero este etcétera de genes son un tercio de los casos positivos que no van a tener una predisposición genética por estos dos genes que son los más conocidos pero no los únicos específicamente y evaluamos también un tipo de alteraciones que se llaman variantes de número de copias en donde se pierde un fragmento del gen o se gana un fragmento del gen y vimos un porcentaje considerable 18% en el gen BRCA1 y casi un 10% considerando cualquiera de los genes que se evaluaran entonces eso quiere decir que uno de cada 10 pacientes van a tener este tipo de cambios genéticos y no todas las pruebas genéticas hoy día disponibles evalúan esta información de CNV así se llama ese tipo de variación genética entonces estos otros genes contribuyen en una proporción muy importante y por último la accionabilidad clínica para los síndromes de predisposición hereditaria va en esta proporción esta es cada proporción específica del riesgo que confieren para cáncer de tracto digestivo para cáncer de ovario para mama melanoma páncreas y para riesgo de enfermedades genéticas y hereditarias como por ejemplo ataxia telangiectasia que es una enfermedad genética grave deficiencia constitutiva de genes mismatch entre otros entre otras enfermedades autosómicas recesivas que pueden ser que pueden presentarse en las familias que que portan estos cambios genéticos entonces esta predisposición genética tiene toda esta accionabilidad clínica y por lo tanto necesitamos después de hacer un panel genético a los pacientes referir a los pacientes a gastroenterología quizá para que les hagan una endoscopía para revisar el riesgo de cáncer de colon cáncer gástrico de vías biliares intestino delgado referir al oncólogo médico para que continúe la violencia para el riesgo de cáncer de ovario continuar la vigilancia para cáncer de mama referir también al dermatólogo para el riesgo de cáncer de piel o melanoma y por último la planeación preconcepcional en algunas familias porque algunas de estas mujeres son portadoras de una variante de riesgo que en ellas confiere el riesgo para cáncer pero que en un embarazo conferiría el riesgo para que su hijo tenga una enfermedad genética incapacitante o neurológica y que pudo o que podría reducirse la posibilidad de que lo tengan si saben que pueden acceder a un diagnóstico prenatal o a un diagnóstico preimplantación por último pues quiero agradecerles mucho a todas las personas la atención estos son mis datos de contacto mi correo electrónico y mi teléfono celular para cualquier duda pregunta colaboración o cualquier otra cosa que se requiera con mucho gusto muy amable si quieres hacer el favor de dejar de compartir la pantalla claro gracias definitivamente que pues se siente complejo a lo mejor un poco simple pero realmente complejo y una pregunta obligada es México cómo está tecnológicamente para hacer diagnóstico de cáncer pues en México hay varias instituciones que hoy día realizan el diagnóstico específico de los tipos de cáncer más comunes que atendemos en la población general pero la parte de la identificación de la predisposición genética en el país exclusivamente en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y algunos otros proyectos que que hay pero sobre todo en la Ciudad de México en Monterrey Guadalajara y probablemente por ahí se me escapen algunos pero que generalmente son proyectos de investigación que tienen un presupuesto definido y que pues lo utilizan para diagnosticarla o hacer estos estudios genéticos y se les acaba el dinero y pues no se puede acceder a un diagnóstico después de ello ¿no? eso pasa con mucha frecuencia eso nos pasó nosotros con este proyecto que les contaba ¿no? se termina el dinero ya no hay más para hacerlo pero hay instituciones públicas el Instituto de Medicina Genómica tiene la disponibilidad de la tecnología para secuenciar los genes y además la parte clínica con un servidor y otros dos colegas más que están por allá bien tengo otras preguntas pero le voy a dar oportunidad a mi maestro el doctor Arturo Loredo adelante claro gracias muchas felicidades doctor porque ha sido de verdad un paseo muy interesante sobre esta situación tan complicada tan complicada y que estamos teniendo con mayor frecuencia ¿a qué se debe que ahora en México tenemos más pacientes con cáncer? tenemos más pacientes con cáncer y jóvenes que es una cosa que se está viendo con mayor con mayor frecuencia ¿no? entonces esa es una cosa y la otra que le quería preguntar es la participación epigenética que tienen todos estos casos ¿qué pasa? porque es la alimentación es la exposición a las radiaciones solares ¿qué es lo que está en un momento dado generando tanto cáncer? pues la verdad es que es una pregunta bastante compleja de contestar y yo creo que más que difícil de contestar yo creo que es algo que deberíamos estar muy preocupados por contestar o sea invirtiendo digamos presupuesto para la investigación de por qué ocurre o sea en todos los foros internacionales por ejemplo de cáncer de mama o de cáncer pediátrico en los que yo he ido alguien comenta que la presentación de cáncer en México es diferente y eso es muy cierto o sea las mujeres para cáncer de mama tienen una probabilidad de 10 años menos o sea hay más riesgo 10 años antes del resto de la población del mundo ¿no? entonces debe de ser una combinación entre los factores genéticos y otros factores ambientales bien conocidos ¿no? como sobrepeso obesidad cigarro alcohol exposición a teratógenos exposición a otros carcinogénicos ambientales que estamos descubriendo y que probablemente sean diferentes para una zona en el norte de la república sean diferentes para una persona en el centro de la república y para otra en el sureste ¿no? entonces es una pregunta esencial es una pregunta que hay que contestar y desafortunadamente creo yo que no tenemos los datos suficientes para contestarla hoy día pero desde mi punto de vista tiene mucho que ver con la manera en la que educamos hoy día en salud y cómo educamos sobre de priorizar el uso del automóvil sobre caminar de tratar de obtener la mayor cantidad de calorías en una comida porque nos resulta muy agradable esta serie de cosas que son del día a día que pues nos elevan el riesgo considerablemente ¿no? yo creo que uno de los cánceres que bueno aparentemente se pueden prevenir es mediante la aplicación de vacunas del virus del papiloma humano correcto de niños de niñas menores de digo mayores de 9 años yo creo que esa es una disciplina que tenemos que establecer los pediatras y aunque es una vacuna cara pero bueno hay que hay que estarla aplicando con una sola aplicación porque ahora han cambiado ya las las involucros de los de los este de los virus ahora creo que tiene 4 o 6 6 yo quiero complementar lo que dice el maestro Loredo porque si efectivamente es una una vacuna cara la vacuna del virus del papiloma pero deberíamos de pensar como una inversión realmente sale más caro desproteger a una persona que va a tener cáncer cervicuterino y que eso va a costar más caro de lo que vale la vacuna yo creo que la tristeza es que la conciencia de invertir en promoción de la salud y evitar enfermedades pues parece ser que el gobierno no la tiene muy clara y a lo mejor eso para mí es una tristeza porque el gobierno tiene la obligación de garantizar la salud de los mexicanos pero pasando a otro tema y centrándome un poco en el cáncer de mama en específico porque he escuchado a personas en Europa en Asia en Sudamérica que hablan de que el cáncer de mama en las mujeres va a depender dependiendo de la edad y que seguramente hasta el 50% de las mujeres va a tener cáncer de mama nada más que a las diferentes edades el reto en el caso de México es que una de las agravantes importante para cáncer de mama tenga antecedentes hereditarios o no es la obesidad y tenemos índices muy elevados de obesidad el cáncer de mama si mal no recuerdo hacen un diagnóstico inicial en la inmunohistoquímica de si es hormonodependiente o no hormonodependiente creo que la mayoría de los hormonodependientes son los más los más comunes pero independientes de eso ahora se está promoviendo esa es una etapa un estudio multipanet me imagino que se llama Oncotype y hay otro que se llama MamaPrint MamaPrint no sé si tú pudieras orientarnos un poco más en eso claro esas son dos plataformas de análisis o dos herramientas de análisis que se basan en capacidades diferentes del análisis genético y de expresión de los genes de un tumor lo que yo les he contado hasta ahora es una parte de la genómica que se llama se denominan variantes germinales esas variantes germinales están presentes desde el nacimiento de la persona y por eso le predisponen a desarrollar cáncer las variantes que detectan MamaPrint y Oncotype y Foundation One por ejemplo también es otra plataforma muy famosa son herramientas y en realidad hoy día hay más de 200 compañías y la mitad de ellas andan aquí en México buscando los oncólogos para que indiquen sus pruebas pero estas pruebas se realizan sobre el tumor en específico o sea se hace una biopsia excisional incisional o una tumorectomía y ese tumor se analiza con esta plataforma y esta plataforma está diseñada para calcular la probabilidad de recurrencia o la capacidad metastásica o detectar dianas terapéuticas o medicamentos que van a inhibir específicamente un mecanismo biológico para ese tumor en específico son herramientas muy útiles tienen sus criterios específicos son costosas y algunas de ellas están entrando y saliendo del país como digamos que están disponibles y otras no y es un ámbito muy cambiante porque hay inversiones europeas norteamericanas asiáticas sobre estas plataformas yo no les platiqué nada al respecto esa es una revolución también tremenda en la medicina de precisión en oncología es algo también a lo que me dedico y es una consulta muy común en las instituciones donde estoy que me preguntan oye salió esto en el análisis de oncotype que me recomiendas hacer o tengo que testear a esta familia o tengo que hacer algo más y eso es justo la navegación o el acompañamiento que se tiene con medicina genómica para los pacientes oncológicos y es una herramienta son herramientas muy utilizadas actualmente y algunas están cubiertas por los seguros de gastos médicos y otras no y me parece que mamaprint está disponible en algunas partes de secretaria de salud pero no en todas fíjate que viene a colación esto y me parece muy interesante porque vamos estamos muy lejos de dinamarca y todas esas series de cosas y tal parece que pues la gente pobre que no pueda pagar estudios pues se va a morir pero la gente que tiene seguro de gastos médicos mayores realmente a la aseguradora le conviene porque el que sepa si va a gastar en una quimioterapia o en una medicación que no va a tener ningún sentido para bien o para mal pues yo creo que es valioso y también es valioso para la persona y la familia que se preparen con un canatólogo toda esta serie de cosas para prepararse y no andar sufriendo durante meses meses o años ¿verdad? de algo que va a suceder yo creo que antes decía uno es la medicina del futuro pero no esta es la medicina actual esta es la medicina la herramienta que tiene el clínico pues para poder decidir mejor que le pueda ofrecer a un paciente y es importante siento yo porque vuelvo a lo mismo de las mujeres pues que son gorditas y que tienen un riesgo de de cáncer pues aunque ya no sean mujeres en edad reproductiva que se han ya pasado la menopausia y si son gorditas pues van a seguir produciendo hormonas porque las células este grasas pues producen hormonas exactamente esas pacientes pues van a ser esclavas de tomar medicamentos inhibidores de hormonas durante 5 o 10 años entonces algo está fallando y estamos fallando desde la prevención la promoción de la salud el diagnóstico específico pues la verdad que se vuelve muy complejo no solamente tenemos problemas de primer contacto que son escandalosos sino que tenemos problemas también de medicina científica de elite para ofrecerle a la población que pueda incluso pagar porque hay gente que puede pagar y no se encuentra donde se puede tratar y tiene que salir a tratarse a Estados Unidos o Europa y tiene la capacidad en algo que se podría hacer en México si 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 eso pasa con mucha frecuencia inclusive pues es una forma de publicidad de las de las compañías de seguros o los hospitales es decir pues trátate aquí en México porque este hospital está de la mano con este otro que está en Europa Estados Unidos y eso sucede con mucha frecuencia y y por ahí también pues leía que el alcance de estas herramientas es bajo en la población sí pero justo en el Instituto de Medicina Genómica hay un proyecto de investigación gratuito para que las pacientes sí hay que hacer justo el esfuerzo de acudir a la Ciudad de México pero este las pacientes que consideran que tienen riesgos son evaluadas de manera gratuita desde el punto de vista clínico y el molecular si lo requieren y y también ese es un proyecto que hemos desarrollado desde el dos mil veintiuno a la fecha este hemos evaluado una cantidad considerable me parece que más de ochocientos pacientes actualmente eso no no les platiqué nada porque pues pensé que era quizá demasiada información pero ese es otro proyecto importante que tenemos actualmente y creo que también la universidad ofrece la universidad de México la UNAM es también un mecanismo de diagnóstico muy parecido me parece no sé si es el mamaprint o el oncotag pero pues hablando en precios rebasa los cien mil pesos y por ejemplo países como España tienen un sistema de salud del cual no se habla mucho pero ellos dan gratuitamente a sus a sus a sus derechohabientes a cualquier español o persona que se encuentre en España tiene derecho a ese tipo de estudios y tratamientos voy a ceder la palabra al doctor Arturo Loredo adelante doctor lo penúltimo que se señaló en función de las las aseguradoras acaban de matar a un líder de unas aseguradoras médicas en Estados Unidos por el por el por la tomada de pelo que en general le hacían a los a las personas porque a la hora de la hora que se requiere bueno se está paga y paga y paga y paga pero a la hora que se requiere el servicio pues dicen no pues es que en esa letra chiquita decía que no no cubre el seguro eso entonces hay que tener mucho cuidado con esos con esos manejos porque esto es carísimo todo es muy caro y ahora todo es caro y luego después yo quería preguntarle doctor síndrome de edad aunque tienen una alteración del cromosoma 21 tienen más posibilidad de desarrollar fundamentalmente leucemia correcto y eso es que hay que hacerle y luego cuando hay todo el antecedente aprovechando todo el antecedente de esto que se le hacía el estudio con la plataforma que dice desde el punto de vista ético es adecuado que esa persona esté sufriendo muchos o pocos años con la idea de que va a desarrollar un cáncer claro para contestar la primera pregunta sí las personas con síndrome de A1 o tirisomía 21 tienen un riesgo mayor para la leucemia promielocítica me parece que es la más frecuente en esa subpoblación y la vigilancia ya está bien establecida por las guías de vigilancia para síndrome de Down no recuerdo ahora mismo exactamente el rango de edad en el que se recomienda hacer una biometría amática de forma anual pero lo puedo investigar con mucho gusto para compartirles el dato pero justo como se sabe que al principio de la edad pues puede haber una serie de reacciones leucemoides muy peculiares que son transitorias y luego el riesgo para la leucemia se va elevando me parece que es desde el nacimiento hasta los 5 u 8 años no lo recuerdo exactamente pero hay un hay un rango específico y curiosamente hay una publicación sobre de que tienen un factor protector que es una publicación interesante y cuestionable probablemente pero que tienen un factor protector para tumores sólidos al parecer es un hallazgo interesante no estoy seguro de que haya sido como validado de manera prospectiva era un estudio retrospectivo que calculaba los riesgos para cánceres sólidos en personas con trisomía 21 y descubrieron un factor protector a la trisomía 21 como factor protector y bueno sí la vigilancia para las personas con síndrome de Down debe ser muy cercana a la similar de la población general porque hoy día vemos que afortunadamente alcanzan edades adultas y algunos adultos mayores y entonces pues tienen todos los problemas de salud propios de la población general y pues además esta predisposición de leucemias pues siempre está latente por ahí porque hay un par de genes en el consumo 21 que transforman ahí a las células mieloides sobre todo y por último con el tema de la parte ética a mí me parece muy importante esa pregunta que hace yo me la hago todos los días que veo pacientes y todos los días que veo como los resultados pueden impactar de una manera positiva la gran mayoría de las veces porque se identifica cuál es el riesgo se identifica qué es lo que está pasando se puede utilizar algún tipo de tratamiento no lo hemos platicado pero algunas mujeres por ejemplo para cáncer de mama y también pacientes con riesgo para cáncer de colon pueden someterse a cirugías de reducción de riesgo que es quitar las mamas quitar ovarios quitar hacer una hemicolectomía que son procedimientos muy muy graves ¿no? muy cruentos ¿no? drásticos exactamente sí pero no es que el paciente se diagnostique y vaya directo al quirófano es que el paciente debería de conocer su resultado y tomar la decisión individual de si se va a operar o no de esto conociendo sus riesgos yo no les platiqué también por la viedad del tiempo las herramientas que usamos para refinar ese riesgo y la gran mayoría de las mujeres cuando reciben un diagnóstico genético yo creo que el 99% y a lo mejor me equivoco están ahí enfrente de uno y muchas veces porque ya tuvieron cáncer de mamá y ese es el escenario en donde es diferente ya tuvieron cáncer de mamá preguntan si hay riesgo para sus hijos muchas de ellas van motivadas por la familia y principalmente por las hijas mujeres para saber si esto se va a repetir en ellas y que pueden hacer al respecto pero también he tenido escenarios donde pacientes se les habla sobre el riesgo son sanas deciden hacerse la prueba genética y les causa mucha ansiedad esperar el resultado recibir el resultado identificar algo en específico como un resultado positivo y si hay esos escenarios por supuesto y creo que vale mucho la pena ponerlo bajo la lupa de la ética de la bioética si estas medidas son útiles para nuestra población con nuestra con nuestro conjunto de valores nuestras religiones que profesamos y claro sí por supuesto y decidir con eso a lo mejor hasta tener una herramienta para decir bueno estás preparado para este tipo de resultado o mejor lo dejas en paz y a veces uno se da cuenta quiénes pueden recibir un resultado y quiénes no y los pausas y les dices bueno piénselo con más detalle lo volvemos a ver en un par de meses porque no es una urgencia pero sí es bastante complejo y por supuesto yo creo que en el escenario de alguien que se entrena en oncogenética como un servidor la bioética es esencial y es es algo que tendría que explorarse más por supuesto primordial esencial fundamental y bastante difícil quiero tengo más preguntas pero no quiero dejar pasar de lo del síndrome de Down porque a lo mejor a los clínicos como yo nos interesaría mucho si tienen más riesgo el Down clásico o los mosaicismos porque a lo mejor desde el punto de vista clínico como que nos podría alertar más decir no sabes que tienen un poquito más de riesgo un mosaicismo que el Down clásico no sé ¿hay algo de eso? pues que yo sepa específicamente no hace poco me tocó coordinar una sesión de este año me tocó coordinar una sesión sobre síndrome de Down con una fundación con la que colaboro y me di justo a la tarea de revisar la parte del riesgo de cáncer porque ya estaban cubiertos otros temas de transición de adolescente higiene psicología demencia y la parte de un co me la llevé y no yo no puedo identificar en la literatura algo como lo que pregunta como alguna diferencia entre una persona con un mosaicismo contra una traslocación regular pero creo yo que pues ahí la diferencia la haría que esa traslocación que podría ser el mecanismo biológico esté presente en la médula ósea y casi siempre hacemos el cariotipo de sangre periférica que es otro origen de las células diferente entonces poderlo predecir suena complejo pero creo que la vigilancia es estándar para pacientes con mosaico y sin mosaico o regular o libre bien es obligado tratar el tema del cambio climático y lo que involucra el cambio climático nuestra forma de vivir hace 70 años hace 50 años que es totalmente diferente lo que comíamos los productos que ofrecía la tierra la cantidad de población a nivel mundial pues la tierra está llegando a sus límites o sus límites me explico somos 8 mil millones de humanos que hablando nada más de agua y en un promedio de 2 litros todos los días se necesitan 16 mil millones de litros de agua y solamente tenemos el 1% del agua total del planeta que es potable entonces siento que la tierra está llegando a sus límites pero no solamente del agua y los alimentos sino está llegando a su límite de otra serie de cosas los vectores han cambiado tenemos calores extremos enfermedades que se han incrementado como los golpes de calor y todo y todo eso me imagino es suficiente para provocar algo que en genética pues es algo dinámico o sea algo dinámico es que los genes vayan cambiando de acuerdo a las circunstancias ambientales y toda esta serie de factores epigenéticos claro ahora la pregunta interesante creo que ahí coincidimos dos pero la pregunta interesante es que desde 2020 con la doctora Doña con el premio Nobel ahí del CRISPR ¿no? existe una hipótesis un poco futurista de que a lo mejor con una edición de genes lo cual también involucra un tema bioético muy serio pues se vayan a lograr cosas no solamente en los humanos por ejemplo se piensa en ganado que deje de eliminar tanto metano en las heces que también contamina la atmósfera y otra serie de cosas y enfermedades en específico sobre todo las hematológicas no sé ¿cuál será el futuro de un tratamiento del cáncer en futuriando un poco con la utilización del CRISPR? Todas las medidas de edición genética hoy día para el mundo europeo digamos el mundo occidental están restringidas completamente ¿no? o sea la comisión internacional del uso de tecnologías de edición genética llegó a la conclusión en el 24 o creo que fue a principios del 24 finales del 23 de que nadie debería utilizar esta tecnología para tratamiento de enfermedades humanas salvo en excepciones donde haya un ensayo clínico controlado en donde participen una serie de expertos y se utilice y la medida sea mayor el beneficio que el riesgo ¿no? Entonces actualmente la edición genética pues viene pisándole los talones a la terapia génica y terapias génicas seguro ustedes han visto en sus consultorios que llegan con Solgensma con este con cual otra este está disponible también hemofilia que son terapias génicas que hoy día ya están utilizándose en varias partes del mundo entonces yo creo que muy probablemente estas dos armas o estas dos herramientas en salud van a depender de qué tanto se les invierte económicamente a cada una de las dos y cuánto cuánto se pretenda avanzar en el desarrollo de una o de la otra específicamente y y sí la parte de la agroindustria sobre edición genética es una que yo creo que va a ser la primera en en este en permitirse y pues muy probablemente tenga que ver con estas necesidades de insumos enormes que tenemos en el mundo actualmente sí qué interesante y qué actual bueno se me ha pasado un poco pero quiero mencionar aquí que banda saludo la doctora Froilán Guerrero de la Ciudad de México que lo felicita la doctora Josefina Artaza de Argentina que lo saluda y le felicita por su conferencia también la doctora Araceli Silva también de la Ciudad de México dice los avances en conocimiento son alentadores sin embargo el que puedan estar al alcance de la población es bajo bueno sí y sí y no depende lo más valioso aquí es la información claro y y teniendo información se puede buscar la solución pero si la gente se desconoce de las cosas pues no va a tener ninguna oportunidad aunque tenga la capacidad económica para eso claro sí y bueno no sé ya nos pasamos del tiempo pero ha estado muy bueno y seguramente vamos a comprometer al doctor Flores para otra ocasión y otro tema pero quisiera pedirle ahora que nos hiciera a favor de mandar un mensaje final de su plática para la gente que va a ver este video claro muchísimas gracias primero que nada por la por la invitación es una muy buena oportunidad de compartir lo que he trabajado en los últimos ocho años de carrera y y esencialmente pues me gustaría mucho invitar a a a los médicos en formación a los médicos jóvenes que se acerquen a los proyectos de investigación relacionados con medicina genómica con medicina de precisión sin dejar de lado por supuesto las áreas clínicas y básicas que son esenciales ¿no? mi mensaje también al principio era tratar de decirles que el médico es un científico y el médico es un científico que tiene una n de un solo paciente cuando está en la consulta y que tiene que resolver una pregunta de investigación en frente de ese paciente y que tiene que utilizar todas las herramientas que tenga disponibles para contestarla es posible que haya pocas herramientas pero la inducción y la deducción clínica son herramientas muy importantes y también el colaborar o el referir oportunamente a los pacientes es esencial yo no hago lo que hacen mis colaboradores oncólogos médicos ni hago lo que hacen los oncólogos quirúrgicos ni los ginecólogos y respeto su trabajo y me parece muy valioso colaborar y hacer un engranaje de trabajo para que los pacientes accedan a una salud y a un cuidado pues lo más cercano a lo que uno desearía para uno mismo y también me da mucho gusto verlos a ustedes con toda la experiencia que tienen también interesados por estos temas muchas gracias y definitivamente que queda muy bien claro que no solamente es lo actual y el futuro el trabajar en equipo la medicina dejó de ser una medicina individualizada manejada por un solo médico siendo otodólogo ¿verdad? y no debemos de aprender a hacer una medicina basada en equipo para ofrecerle a un paciente pues una mejor oportunidad de lo que sea yo quiero agradecer definitivamente que la medicina que yo estudié hace 50 años la medicina que he vivido ya después como especialista al momento actual pues dista mucho siquiera de la visión que se tenía ¿verdad? con cosas que cada día se van llenando de novedades y es un reto fabuloso es una gran aventura irse enterando que siempre hay algo nuevo para tratar de ofrecerle a nuestra población salud o curación de sus males quiero agradecer a nombre de la fraternidad médica por la salud médicos unidos por México y el colegio de médicos del estado de Veracruz la excelente participación con esta videoconferencia del doctor Luis Leonardo Flores Lagunes muchas gracias a todos por su presencia muchas gracias y buenas noches y este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube hasta pronto hasta pronto